Que calor que esta haciendo el Santiago, esta para tomar un forrón Eh si, vamos dale, dale, vamos, tres, una, por esta Claro que si, vamos a tomar el forrón Para vos, sanguito, gloria, puti, ruana, roca y pu Este es el reino de los rodeños chiquita Esta noche los changos del barrio limitaron que vamos a tomar No sabían lo que iba a decir porque mi hiermo me iba a matar Esta noche los changos del barrio limitaron que vamos a tomar No sabían lo que iba a decir porque mi hiermo me iba a matar Gracias a tu señor, para tomar un forrón Para tomar un forrón Y a lo rico está haciendo, especial pa' vaciar y tomar Va sin chango, va sin, que esta noche me quiero marchar Y garajito el señor, para tomar un bolón Y garajito el señor, para tomar un bolón A la gente de Latinoamérica, con cariño Esta noche los changos del barrio, me preguntaron que vamos a tomar No sabía lo que iba a decir, porque mi enfermo me iba a matar Esta noche los changos del barrio, me preguntaron que vamos a tomar No sabía lo que iba a decir, porque mi enfermo me iba a matar Y garajito el señor, para tomar un bolón Y garajito el señor, para tomar un bolón Y a lo rico está haciendo, especial pa' vaciar y tomar Va sin chango, va sin, que esta noche me quiero marchar Y garajito el señor, para tomar un bolón Y garajito el señor, para tomar un bolón Para vos, Regi, Eliseo, Enrique, y para don Raúl Ovejero Aguante la gente de Buenos Aires Y garajito el señor, para tomar un bolón Y garajito el señor, para tomar un bolón Gracias por ver el video.